Si la vida tiene espinas y si el sol se pueda oscurecer Si el camino se termina y si ya yo no pueda florecer Aún así vale la pena vivir, sonreír día a día Por eso es que vale la pena vivir y latir por la vida Si la puerta se te cierra y no hay llave que la pueda liberar